Las bases numéricas estrictas son doce notas en dos frases que forman veinticuatro y esas doce notas, como doce es divisible por cuatro y es divisible por dos forman grupos de tres y grupos de cuatro notas La melodía está en grupos de cuatro notas y la base rítmica está en grupos de dos notas, tres compases Entonces, hay un tema con la música oriental, con la música ya más allá de los viejos que es la confluencia, la libertad melódica de dos voces que concluyen en un punto para fijar la atención en ese punto y después dejar que las voces vuelvan a irse Entonces, la composición está basada en eso también Es una influencia oriental que he metido dentro de... ¿En qué? ¿Has metido voces? Sí, he metido... son una base rítmica que está hecha con marimba y después las voces están hechas con... En su época metían coros solo y hacían todo al unísono Entonces, he llevado una base rítmica, un acompañamiento que solía ir generalmente a su bola yendo por ahí y después la voz principal Y la música estaba presente en todo, en todo, 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 todo lo que hacían los viejos Mucho más que nosotros ¡Qué chulo! ¿Cantaban los hombres y las mujeres? Sí, sí, cantaban todos Era, por ejemplo, la tragedia no se entendía sin un coro que la cantase Y las tragedias de esquilo y de esta eran cantadas y tenían su partitura Y en esas tragedias participaba todo el pueblo Porque se entendía que era una manifestación para todo el música Y esas representaciones eran para todo el pueblo, no solamente para una clase particular de gente que pudiese acudir a ella No era como unas fiestas populares que se representaban las tragedias nuevas o viejas o lo que sea Y la música jugaba predominante Y también jugaba en los togos olímpicos, en las panateneas, en los cantos délíficos, en los oráculos Todo era acompañado por música ¡Gracias! Música Principalmente sobre esa música hay dos fuentes y unas noventa y seis partituras. ¿De griega alejandrina? Griega clásica. ¿De esa época? Sí, la más antigua creo que es del año trescientos antes de Cristo, que se encuentra inscrita en una piedra redonda que servía de recordatorio, de túmulo de un viudo a su mujer. Y le compuso un himno. El himno lo escribió con caracteres griegos, lo escribió en la letra y sobre las sílabas se fue colocándolos en las notaciones musicales. Por lo tanto, es la primera partitura que se conserva de la música griega. Hay una referencia que es muy importante en Platón, no me acuerdo en qué libro de Platón, pero que habla sobre la música para quejarse muy amargamente de cómo algunos, no lo que se llaman benedizos, pero casi, llamarse poetas que se llaman poetas y no saben exactamente qué son, no quieren pervertir la música y quieren apartarla de su esencia formal, con la intención, buena o mala, que no se pronuncia sobre eso, de aportarle expresividad, de aportarle sentimiento. Entonces, se reconoce que antes de la época de Platón, la música griega era mucho más formal, mucho más estricta, estaba basada en una serie de modos que lo explicaré. ¿Antes de Platón? Antes de Platón, sí. Y después de Platón surge una especie de corriente que quiere modernizar la música. ¿Y eso Platón no le gusta? A eso Platón no le gusta nada. Que quiere modernizar la música, quiere aportarle algo más, quiere aportarle algo de vidilla, algo de sentimiento, algo de tal, y para eso pervierte el ritmo, pervierte la métrica, con tal de que la gente sienta. Entonces, hay una segunda fuente, que es un tratadista, este es un músico, un poeta, un músico griego, que es el del que indirectamente se refiere Platón y que habla de que es necesario reformar la música, es necesario adoptar nuevos cánones, es necesario adoptar nuevas cosas, nuevas formas. Entonces, a partir de ese momento, digamos que la tradición cambia y ya se orientaliza un poco, se emiten influencias de otras culturas, se abre un poco el espectro musical griego, ¿no? Y entonces, bueno, la música griega estaba basada en lo que eran las escalas. La escala griega, al contrario que la nuestra, es ascendente, no es ascendente. Para los griegos, en una escala ascendente, es como tocar las cosas al revés. Es que no suena, esto lo estás tocando del revés, ¿no? Esto lo estás poniéndolo mal. Entonces, conocían las notas que las descubrió Pitágoras. La musicología está casi toda basada en Pitágoras, en lo que se conoce como el primer experimento científico sobre el sonido. ¿No? Pitágoras... ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, por favor! Sí, Pitágoras, cuentan que un día, paseando por su pueblo, y luego escuchó a unos herreros dar golpes por el martillo en un yunque. Ah, claro. ¿El ritmo? No, el ritmo no, el sonido. Y se dio cuenta de que cuando el yunque, en la mitad de pequeño, sonaba una octava más agudo. Pero cuando el yunque era una proporción de cuatro quintos del tamaño, el sonido era una quinta. O sea, era... Y se relacionaba, esos sonidos relacionaban los tamaños y las proporciones con lo que se oía, con la música. ¿No? Y entonces, Platón habló de... Platón, no, Pitágoras habló de... de que había una correspondencia exacta y numérica entre los... entre los tonos y los modos musicales, y los sonidos que se producían, las sensaciones que se producían, o los... o los ánimos que producían. Eh... Los griegos reconocían siete modos básicos. Nosotros reconocemos sólo dos, el mayor y el menor, que es lo que ha quedado de la... de la escala griega, y admitimos que, por ejemplo, los tonos menores, pues son para la tristeza, para la... para la melancolía, para tal, y los modos mayores son para las... para los himnos, para las... para el triunfalismo, para las marchas, para... todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues ellos asociaban muchos más sentimientos, asociaban siete tipos de estados de ánimo, con cada uno de las... de los modos que tenían. Cada modo era empezar con una nota distinta, eran las notas de la escala, el torre, mi, fa, sol, ellos empezaban siempre por el re, que era el modo dórico, después seguía el... había el... haya no me acuerdo, el xoxo, el xoxo, el... el xoxo, el xoxo, el xoxo, el xoxo, el xoxo, el xoxo... bueno, les daban los nomes de las tribus griegas, originales, ¿no? Y a cada uno de esos, de esas tribus, y a cada uno de esos modos les atribuían un estado de ánimo, que era particular de ese. Entonces, cuando el poeta quería cantar determinada cosa, recurría a determinado modo. El modo son las siete notas de la escala tocadas a la inversa, desde el re agudo hasta el re bajo, por ejemplo, una de dórico, y después fluctuando alrededor de la nota que está en medio, que es el la, por ejemplo. En la nota del re, mi fa sol ha sido re, pues re dos y la sol fa mi re. Esa nota se le llamaba mediana. Y toda la entonación, digamos, va sobre la mediana. Y no se solía salir de ahí en la antigüedad, en la época, antes de Platón. No, eran muy estrictos en cuanto a la tonalidad y a la modalidad. Eran tan estrictos que considerar que un coro de niños junto con un coro de adultos cantasen la misma voz, pero los niños con la octava más alta, porque tienen la voz más aguda, era un atrevimiento. Ah, qué bueno. Qué bueno, es que luego nos parece eso mentira, ¿verdad? Pero es así, ¿no? No era un, pues eso, un, vamos, que esto ya es, esto es demasiado, ¿no? No lo sabía, sí. De rítmico, que era muy estricto también, pero que podía ser muy variado. Por combinaciones numéricas diferentes, podía dar lugar a una cantidad de variaciones infinitas, ¿no? De ritmos y de melodías. Ellos reconocían también variaciones que se introdujeron después de la época de Platón, de cuartos de tono. Nosotros reconocemos medio tono, ¿no? Y la escala se compone de, a ver cómo es, de cuatro tonos y dos medios tonos. No, 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 la escala normal, pero ellos hacían modulaciones a cuartos de tono. Con lo cual, cuando querían, digamos, expresar algo más intenso, hacían una modulación como el flamenco, que hace aaaah, y lo deriva y lo canta un poco desafinado para volver otra vez a recogerlo. Más o menos era la idea. Viene a bien, sí. Estamos abajo. Más o menos.